Abrete corazón, abrete sentimiento, abrete entendimiento, deja a un lado la razón. Y deja brillar el sol, escondido en tu interior, ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua. Es tiempo ya, ya es ahora. Abrete corazón y recuerda como el espíritu sana, como el amor cura, como el árbol florece, la vida perdura. Que para llegar a Dios hay que aprender. Hay que aprender a ser humano, que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Abrete corazón, abrete sentimiento, abrete, abrete, abrete entendimiento, y deja a un lado la razón, esa razón. Y deja brillar el sol, ese tu sol, escondido en tu interior. Siempre está ahí. Ábrete memoria antigua, escondida, en la tierra, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua. Lo sabes, es tiempo ya, ya es ahora. Ábrete corazón y recuerda, y recuerda. Como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura. Para llegar a Dios hay que aprender, lo sabes, a ser humano. Recuerda. Recuerda. Para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. A ser humano. A aprender a ser humano. A aprender a ser humano. A aprender a ser humano. Que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. La vida. A aprender a ser humano. A aprender a ser humano.